Con el esfuerzo de todo el pueblo argentino, hemos logrado mantener el rumbo de esta nave de todos que es nuestra patria y completar el décimo año consecutivo de crecimiento con inclusión social. Completar una década ganada, no sólo para aquellos que comulgan con este proyecto político, sino una década ganada para el conjunto de los argentinos. Porque el crecimiento de la economía y la inclusión social no distingue a los ciudadanos según sus preferencias político-partidarias. En esta década, en estos 10 años, la economía argentina creció en promedio anual un 7,4%. Comparémoslo simplemente con el escaso 1% promedio anual que lo hizo las dos décadas anteriores. Para tener muy claro de qué modelos estamos hablando. 7,4% anual a 1% anual. En estos 10 años, la participación de los asalariados en ese producto, en un producto que dijimos es muchísimo más grande, ha variado, ha crecido del 34,3% al 49%, una cifra muy cercana a la que es muy fundamental para nuestro movimiento. El número de trabajadores registrados en este mismo periodo creció de 4,9 millones en el 2003 a 9,1 millones en el año 2012. El salario mínimo vital y móvil pasó de 200 pesos en el año 2003 a 2.875 en el año 2013. La desocupación se redujo del 24,3% en aquel primer trimestre del año 2003 al 7,9% en el primer trimestre de este año. La subocupación bajó del 18,6% al 8% durante el mismo periodo. No obstante, la fortaleza del país, producto de esta década de políticas de crecimiento, de sostenimiento de la demanda interna y del valor agregado, está demostrando que está en funcionamiento. Estas respuestas que estamos dando conjuntamente, las anteriores, las nuevas, las que damos todos los días, diametralmente opuestas a las de la década del 90, responden a la convicción que la única forma de crecimiento justo es aquella que contempla e incluye la situación de los más vulnerables. Por eso, en lugar de transferir ingresos, como vemos que ocurre en otros lugares, a los empresarios, mediante rebajas impositivas, nuestras políticas se orientan a distribuir recursos a los trabajadores y a los más postergados, fomentando el consumo en los sectores populares. El reciente aumento de la asignación universal por hijo, por todos conocidos, del 35,3%. El amplio incremento de los salarios a través de las paritarias libres que venimos sosteniendo desde el año 2003. La implementación del Plan Procrear son sólo algunos de los ejemplos de las políticas inclusivas que buscan estimular el crecimiento económico a través del fortalecimiento del mercado interno.